Gracias. No sé si están de acuerdo los senadores, nosotros podríamos encomendar a la Secretaría a realizar ese cotejo. Y todo lo que coincida con lo aprobado por la Comisión, debería darse por aprobado. Sí. Y en donde existen diferencias, debemos convocar una nueva sesión para verlas en detalle. Si es que se acoge la nueva propuesta del Gobierno o insistimos en la propuesta original. Y además analizar si es iniciativa exclusiva o no del Ejecutivo. Porque si no es iniciativa exclusiva no se requiere indicación. Pero si es iniciativa exclusiva, por un tema de patrocino, lo aprobado no podría tener efecto jurídico. Entonces, debiéramos darle un plazo a la Secretaría. Podríamos extraordinariamente sesionar el miércoles. En la tarde. Pedimos utilización de sala, porque ahí veríamos qué es lo que corresponde. Y solo tendríamos que analizar aquello en que no existe coincidencia. ¿Habría acuerdo? Sí. Voy a explicar de nuevo, señora Muñoz, que estaba acá recién, pero... Mira, lo que pasa es que acaba de llegar la indicación. Lo va a explicar la señora Muñoz, que llegó puntual a la sesión, pero como la subtenimos, entonces... Tenemos el siguiente problema, que es que acaban de llegar las indicaciones del Gobierno. Y la Secretaría no ha tenido la oportunidad de cotejar si coincidió o no lo aprobado por la Comisión. Entonces, aquí deberíamos tener ese proceso de cotejo. Todo lo que coincide con lo aprobado por la indicación deberá darse por aprobado. Y lo que no coincide habría que distinguir entre lo que es de iniciativa exclusiva y lo que no es de iniciativa exclusiva. Lo que no es de iniciativa exclusiva nos quedaríamos con la redacción aprobada por la Comisión. Lo que es de iniciativa exclusiva deberíamos tener una sesión para tomar una decisión al respecto. Entonces, yo propongo que sesionemos el miércoles. Debemos utilizar la sesión de sala y, además, de aquí a mañana la Secretaría va a tener el informe respecto del nivel de coincidencia de la redacción. ¿Habría acuerdo en la tarde? O sea, coincidente con sala. Sí, porque no podemos... Cinco de la tarde. ¿Ah? Sí, que nosotras tenemos... Sí, pues yo tengo economía en la mañana y después tenemos minería y energía con la senadora Probosto. Entonces, tendría que ser la tarde. ¿Habría acuerdo? Habiendo resuelto el tema pendiente del Código de Aguas, yo quisiera aprovechar que está aquí el Gobierno y plantear la preocupación, sobre todo tenemos los senadores del Maule, ante la situación de incendio que ha afectado a la región, particularmente a la comuna de Molina, en las proximidades del Parque Radal Siete Tazas, y que ha tenido un impacto muy importante en la actividad turística y un daño ecológico significativo. Y, por tanto, hemos estado conversando con los senadores iniciativas en dos ámbitos. Una es que vamos a plantear en la Comisión de Economía, para ver si el Gobierno está en condiciones de hacer un programa de apoyo a quienes hayan sido afectados por esta situación, tal cual se hizo con la Comisión de Valparaíso, con el terremoto en Iquique. ¿Ah? En Economía, pero queremos hacerlo conjuntamente con Agricultura, porque aquí debería haber ayuda en Agricultura, pero también debería haber ayuda en Economía para la reactivación por la actividad turística. Hasta ahora las casas afectadas no han sido significativas, pero sí ha afectado la actividad económica, y estamos hablando de una actividad económica que permite a quienes viven en las proximidades subsistir durante todo el año. Y se quedaron prácticamente sin ingresos, porque hubo una merma de turistas, por razones obvias, como resultado de un incendio. Yo he estado conversando con la alcaldesa de Molina, que ha tenido un rol muy activo en esta materia, y, por tanto, queremos formular una propuesta para que al Gobierno, obviamente se requiere patrocinio del Ejecutivo, porque esto implica gasto fiscal, pero que exista un programa de ayuda a quienes se han visto afectados en su actividad económica por los incendios. Eso es lo primero. Independientemente de lo que haga Agricultura por su parte. Esto también es una cosa que vamos a debatir aquí en la Comisión la próxima semana. Tradicionalmente, vamos a pedir un informe detallado de las actividades de prevención, contención y para enfrentar el incendio forestal que ha realizado la CONAF. Y, particularmente, un informe pormenorizado respecto de lo que ha acontecido hasta ahora y de las medidas que se van a adoptar para el futuro. Ya se ha informado que la extinción del incendio solo se va a producir con las primeras lluvias. Eso es lo que se ha informado formalmente. Pero aquí existen distintas etapas previas a la extinción. Y, por tanto, nos preocupa sobre todo la contención del incendio y que se evite su propagación. Y, en segundo lugar, nos interesa un informe detallado de las hectáreas que se han quemado. Porque hay distintas informaciones que se han entregado sobre la materia respecto a la dimensión de este daño. Es evidente que este ha sido un drama para la provincia de Curicó. Ha sido un drama, particularmente, para la comuna de Molina. Ha afectado también a Curicó y ha afectado también más hacia el sur a Río Claro. Y nos interesa, por tanto, conocer lo que ha hecho el gobierno en esta materia. Y cuáles han sido los recursos aéreos y terrestres que se han utilizado, el número de brigadistas y lo que tiene verificado la CONAF para seguir enfrentando esta situación tan compleja. Entonces, yo propongo que citemos al director de la CONAF a la próxima sesión de Agricultura. La propuesta que vamos a hacer en el marco de la Comisión de Economía también la vamos a hacer en el marco de la Comisión de Agricultura. Porque cuando se golpean dos puertas se tiene más posibilidades de poder tener resultados. Insisto, con Agricultura queremos ver el tema de cómo se ha enfrentado un incendio que es lo que se va a hacer para el futuro y cómo se verá en ayuda, sobre todo de los pequeños agricultores afectados por esta quema. Aquí hay mucho bosque nativo, el que ha sido afectado principalmente es bosque nativo, por tanto, estamos hablando de un daño irreparable desde el punto de vista ecológico o que va a costar mucho tiempo su reparación. Y con Economía queremos abordar el tema del impacto en el sector turístico, que es el principal ingreso de un número significativo de familias de la zona y que ha disminuido a cero desde el momento en que se inició el incendio forestal. Porque evidente, la gente no va, no arrienda a cabañas, no se va de camping a lugares donde hay un incendio forestal en las proximidades. Así que habría acuerdo para citar al director de la CONAF en las próximas semanas. Si pudiera venir el ministro, mejor aún. Y está el senador Coloma también de la zona, el senador Castro, es algo que también yo he hablado con la senadora Rincón, con el senador que le lea vamos a hacer una propuesta en Economía. Yo diría que es una cosa bien transversal para ver cómo se enfrenta esto. Senadora Aramengo, usted ha pedido la palabra. Solo bien breve, aprovechando el interés de todos los senadores transversalmente por temas de los incendios de la región del Maule, y dado que se va a tener que traer información estadística, pedir que se agregue la región de la Araucanía, no para efectos de, obviamente, la solución particular para la región que se está construyendo, sino que sería bueno, dado que la región de la Araucanía se ha visto muy afectada por incendios, de hecho, solamente el fin de semana se quemaron cuatro casas por incendios forestales en la comuna de Tarillena. Entonces, a mí me parecería importante que nuestra región también, por lo menos tuviera los datos estadísticos que está solicitando para el Maule, que también pudieran entregarse para mi región, independiente de que no estamos tratando de incorporarnos a este programa especial, sino que más que nada por información. Bueno, la idea es que el director del CONAFP los informe respecto de toda la situación de incendios forestales en el país, no solo respecto de la situación de Molina, yo como senador de la región, con los demás senadores, lo que vamos a pedir es un informe formalizado respecto de Molina por el impacto que ha tenido en la quema del bosque nativo y en el sector turístico y el ingreso que ha mermado para un número significativo de familias. No son tantas familias, pero sí podríamos decir que sus ingresos se han reducido a cero, y por tanto estamos hablando de gente que vive de esto y que está muy, muy impactada. Así que tenemos que ser... Cuando digo que no son tantas familias, puede ser 200, 300, o sea, está muy por debajo del marco de ayuda que el gobierno ha dado ante catástrofes naturales. Este gobierno y gobiernos anteriores hubo un incendio en Valparaíso durante el primer gobierno del presidente. Estamos preocupados por la situación que hay en el impacto en el sector turístico, en Molina. Y por tanto, estamos hablando de ingresos que permiten que las familias del sector vivan durante todo el año. Y por tanto, vamos a proponer alguna propuesta a través de la Comisión de Economía, una propuesta para la reactivación del sector turístico que se ha visto afectado durante este año. Lo que digo es que viviendas afectadas hasta ahora, ha habido contención, se quemó una casa grande, pero no ha habido viviendas afectadas. Principalmente ha sido bosque nativo. Ha sido impactado... O sea, el incendio está muy próximo al radar de siete tazas. Y también habría impacto en algunas zonas agrícolas, pero principalmente ha sido bosque nativo hasta ahora. Entonces, queremos el informe pormenorizado. Y con catástrofes de similar naturaleza, incluso más graves y con más infectados, el gobierno siempre ha establecido políticas de ayuda. Fue lo que ocurrió en Valparaíso, fue lo que ocurrió en Chaitén, durante el primer gobierno de la presidencia de Chile, Valparaíso en el segundo gobierno. Fue lo que ocurrió con el primer gobierno del presidente Piñera, que fue el primer incendio forestal que afectó zona urbana también en Valparaíso, que fueron como 200 casas. Entre 200 y 300 casas. En el caso del incendio que afectó durante el gobierno de la presidencia de Chile, fueron miles de casas. Y es lo que ocurrió en Santa Olga. Ahora es distinto, ahí se quemaron las viviendas, se quemó completamente Santa Olga y había un proceso de reconstrucción global. Entonces, en términos de costo global, uno podría proyectar que sería menor al que se ha requerido para otro tipo de catástrofe, pero queremos saber si el gobierno va a hacer una propuesta concreta y nosotros vamos a formular una propuesta específica. Senador Coloma, sobre este punto. Muy brevemente, presidente. Dentro del tema, yo estuve ayer ahí, largamente, me ha tocado estar en otras ocasiones, es bueno que la Comisión pueda conocer que el grado de esfuerzo humano. Ayer habían, perdón, al sábado, 166 brigadistas, había más de 300 personas, habían 20 aviones, helicópteros, y esto llevamos 26 días. O sea, yo creo que este es el esfuerzo más grande que yo he visto, a nosotros nos tocó, esto nos alcanzó a tocar, estábamos, el incendio famoso de Constitución, de Cauquienes, que fue terrible. Este, afortunadamente, fue menos en cantidad, pero tuvo una característica muy distinta, que es básicamente incendio de bosque nativo, que tiene una durabilidad por la consistencia de la madera, muy distinta respecto del Pino, en una zona de quebradas que lo hace inaccesible, prácticamente. Entonces, también creo que sería bueno tener una referencia de cuánto fue el esfuerzo público en esta materia. Y tengo la impresión que es, no tengo datos, que es completamente increíble. Entonces, creo que es bien bueno tener también, como Comisión, una buena reflexión respecto de cuáles son los efectos de estos incendios, particularmente este, que hay personas formalizadas por intencionalidad. Entonces, creo que es bueno también tener una referencia de todo el marco, ya que usted lo plantea, me parece que es un tema que para la Comisión puede ser muy importante. Yo le pediría ese informe, se puede pedir a la CONAF, que envíe un informe respecto de los recursos involucrados, digamos, respecto de este incendio. Yo creo, presidente, que es muy necesario que se transparente la información, porque cuando uno conversa con personas cercanas al lugar, ellos encuentran que el apoyo es insuficiente. Pero uno sabe, por otro lado, que el apoyo, yo creo que el Estado ha hecho el máximo esfuerzo para poder, llamemos, acabar con este incendio. Y obviamente que los afectados no lo ven así. Por eso es bueno que se transparente la información, porque para mí yo creo que este incendio debe ser el más grande que le ha ocurrido al país este año. Bueno, entonces estamos con testes y por tanto habría acuerdo, podrá acabar el acuerdo para oficiar al Ministro de Agricultura para que informe respecto a todos los esfuerzos que se han hecho para enfrentar el incendio. Económico y humano también. Y todos los recursos, económico y humano. Y citar al director de la CONAF para que entregue en la próxima sesión un informe pormenorizado. ¿Habría un acuerdo sobre esto? Ya. Por conversaciones anteriores al inicio de esta sesión, se nos informa que hay una propuesta de eliminar el panel de expertos. Hay argumentos para ello. No sé si lo vamos a ver en la próxima sesión cuando veamos la reducción completa o va a ser un tema que se va a discutir ahora. Depende de lo que el presidente termine. Por lo menos yo preferiría leer antes las indicaciones para entender su contenido. Está bien. Y por tanto, por eso estamos pidiendo que se realice el cotejo y sesionar extraordinariamente el miércoles. Insisto, lo que coincide con la aprobada por la Comisión se entiende ratificado. Donde hay diferencias vamos a tener que distinguir entre lo que es de iniciativa exclusiva y lo que no es de iniciativa exclusiva. Lo que es de iniciativa exclusiva va a primar el texto aprobado por la Comisión y lo que es de iniciativa exclusiva deberíamos discutirlo el miércoles. Entonces, deberíamos armar tres grupos de indicaciones. Los dos primeros grupos ni siquiera tiene sentido que reabramos la discusión porque eso ya fue resuelto. Estoy hablando de lo que coincide en lo que coincide la indicación con lo aprobado por la Comisión y lo que no coincidiendo que no sea de iniciativa exclusiva. Y por tanto, deberíamos concentrarnos en la próxima sesión solo en aquellos aspectos en que no hay coincidencia entre la indicación o la aprobada por la Comisión que sea de iniciativa exclusiva. Senadora Proboste. Presidente, a la luz de lo que ha planteado la senadora Aravena y usted respecto de las indicaciones del Ejecutivo en donde plantean sus diferencias con la Comisión respecto al panel de expertos, yo quisiera preguntar derechamente qué es lo que pasa con los fondos que están establecidos en el proyecto de ley para el panel de expertos. Nosotros entendíamos que esto pasaba a los planes estratégicos o al Fondo de Innovación. Me gustaría en esto tener una respuesta del Ejecutivo porque lo que no nos podría pasar es que posteriormente cambiaran el informe financiero y restaran estos recursos. Entonces, más allá de las funciones que a lo mejor como lo explicaba también el director antes de iniciar esta sesión puede ser parte de una discusión mayor respecto a la nueva institucionalidad pero estos fondos que ya son bien exiguos porque además el Fondo de Innovación era curioso se establecía sin recursos adicionales podría ser esta una vía clara de financiamiento. Se ha manifestado una aprehensión le damos la palabra a los representantes del Ejecutivo. Sí efectivamente el informe financiero es respecto del pago a los miembros del panel si no hay panel efectivamente esos fondos no quedan disponibles. Ahora, el Fondo de Investigación en el proyecto de ley no tenía ningún fondo asignado específico sino que solo se asigna en el presupuesto anualmente. esa es la precisión que quisiera hacer. Ahora, efectivamente como probablemente el miércoles vamos a tener más tiempo para revisarlo el tema del panel nos parece que es parte de la institucionalidad y ustedes saben que tal como es público la mesa nacional del agua que constituyó el presidente entregó ya su primer informe y ahí uno de los temas que plantea es revisar la institucionalidad del agua y hay ciertas fechas bien precisas hay una mesa técnica dentro de la mesa nacional del agua trabajando en el tema y lo que nos han pedido tanto los miembros como el ministro de obras públicas es que en esa mesa se pueda discutir el tema de la institucionalidad en forma amplia no solo si se trata de una subsecretaría o una agencia nacional del agua sino que también incluyamos la idea del panel en la forma más estructurada pero eso lo podremos detallar más el miércoles si les parece. Como está presente también la integrante y titular de la Comisión de Agricultura señor Rincón ustedes saben que ha sido reemplazada por la señora Reproboste en representación de su bancada para discutir el código de agua acabamos de acordar citar el día lunes al director de la CONAF para que venga a informar respecto a todos los esfuerzos para enfrentar los incendios forestales que han afectado al país en la temporada estival y particularmente el de Molina vamos a trabajar una propuesta en el marco de la Comisión de Economía para la reactivación del sector turismo porque se han visto afectados en su ingreso por razones obvias en una merma y vamos a solicitar un informe al Ministro de Agricultura respecto de todos los esfuerzos que se han hecho para enfrentar los incendios forestales no solo esto es bien importante el Maule porque la senadora Aravena me ha pedido para todo Chile y es del todo razonable pero concentrado en el más grande de la temporada que al parecer sería el que se ha producido en la provincia de Curicó que ha afectado en la parte de Curicó Molina incluso ha afectado hacia Río Claro más hacia el sur no el incendio probablemente tal pero sí todo lo que es la contaminación y polución y el impacto que ha tenido en el turismo de la zona y yo quiero en ese sentido también valorar el trabajo que ha realizado la alcaldesa de Molina Priscila Castillo con quien además estuvo la semana pasada la señora Rincona además ha estado con ella y ha estado muy activa en la zona precisamente representando a los habitantes de la comuna que están muy preocupados por este incendio que mayoritariamente ha quemado bosque nativo pero que ha tenido un impacto o sea un impacto ecológico tremendo pero además que ha afectado al sector turismo que es muy importante para las familias de la zona y por eso vamos a pedirle al gobierno que haga alguna propuesta de ayuda económica para la reactivación del turismo que permita a estas familias que perdieron el ingreso del año porque estamos hablando de que su ingreso en el verano en la temporada estival es lo que les permite vivir hasta el resto del año contar con la ayuda necesaria para enfrentar el invierno en donde no van a tener ingresos senadora Rincon gracias presidente estaba siguiendo la comisión lo hago habitualmente y bajé porque vi que estaban tocando el tema de los incendios y lo que ocurría en nuestra región está presente el senador Coloma también en esta oportunidad el senador Castro la verdad es que este tema lo hemos estado hablando tanto con el ministro de agricultura como con el ministro de economía de hecho pidiéndole específicamente ayuda para todos los emprendedores de la zona por lo que ha significado para ellos este incendio y lo que usted ha dicho efectivamente es así el incendio ha afectado básicamente bosque nativo que se ve afectado producto de la la falta de agua que existe en la zona o sea la falta de agua genera un estrés hídrico del sector que hace que cualquier situación provocada o no en la zona hace que los incendios alcancen una rapidez y una magnitud que es la que estamos viviendo en Molina y en Curicó yo efectivamente he estado en la zona a partir de que me fracturé el pie no pude desplazarme en el terreno que es más complejo pero he estado las dos últimas semanas de febrero en la zona con los alcaldes con la comunidad y creo que esto tiene dos dimensiones una la que tiene que ver con el ministerio de agricultura y la CONAF yo estaba hablando con la gente de CONAF hay obviamente un despliegue tremendo de CONAF de bomberos de carabineros del ejército de la comunidad organizada y algo que hemos discutido con el senador Coloma en innumerables oportunidades en la comisión mixta de presupuesto que dice relación con los recursos para este tipo de situaciones yo creo que aquí hay que hacer una revisión mayor de este tema porque los datos que tenemos desde la ciencia y de los técnicos hacen pensar que esto no es algo que vaya a cambiar sino que se va a incrementar y por lo tanto la cantidad de recursos que tiene que tener CONAF son mayores no solamente en el maule sino que en todas las zonas que se están viendo afectadas por la sequía y la otra dimensión es la del ministerio de economía en lo que dice relación con los recursos para abordar la situación crítica que se está viviendo no solo producto de los incendios sino que producto de la escasez de agua en la zona y ahí hay que sumar al ministerio de obras públicas de hecho tenemos una reunión en los próximos días con el ministro para ver otros temas con los senadores de la región con todos los senadores de la región porque la escasez hídrica está golpeando a la región en general a las cuatro provincias con zonas de verdad donde el tema es dramático y ya los camiones al jive no son una respuesta para las vecinas y los vecinos así que agradezco presidente el que se esté abordando este tema y que se sume obviamente a todo lo que estamos haciendo en terreno con los senadores de la región en algún momento va a invitar a la alcaldesa de Río Claro perdón de Molina y yo agregaría al alcalde de Río Claro porque si bien no ha sido afectado y hay que verlo también con Romeral y afectó si una zona de Curico porque si bien no necesariamente se ven afectados por el fuego la contaminación que se ha generado ha desincentivado la actividad turística en las comunas colindantes ha mermado los ingresos de la actividad turística en las comunas colindantes por tanto cualquier propuesta de ayuda económica debiera considerar el impacto indirecto en el ámbito turístico que es la principal preocupación que se ha planteado entonces creo que habría que hacerlo extensivo a las comunas colindantes que no necesariamente han sido afectadas de manera directa por el incendio pero si de manera indirecta hay un tema ahí que lo estamos conversando con el senador Coloma que fue parte de la reunión que se organizó con los vecinos y el intendente más las seremías respectivas y el tema de la formalización como los emprendedores o los vecinos no están formalizados la ayuda que debe llegar del gobierno del estado es muy compleja y ahí lo que se pidió formalmente por parte de la alcaldesa Priscila Castillo y entiendo que lo secundó también el alcalde de Río Claro es que se reconozca excepcionalmente y habría que ver si hay instrumentos o no en los ministerios sino ver una ley express para hacerlo a todos aquellos emprendedores que tienen iniciación de algún tipo de actividad en el municipio respectivo para que efectivamente exista algún antecedente que dé cuenta de la existencia de ellos como emprendedores y la necesidad de darles ayuda porque si no es imposible desde el punto de vista legal hay que precisar quienes serían los beneficiar de una iniciativa esta noticia señor Coloma entonces como información en todo caso estaba el fósil me consta la semana pasada justamente en esa tarea que no tiene que ver con el tema agrícola pero es importante que es como la ayuda tiene que ser con formalización entonces como se formalizan las personas que indirectamente fueron afectadas porque dicho sea de paso esto es un incendio de 13.000 hectáreas terrible pero que gracias a Dios hasta ahora insisto no tiene víctimas fatales que era lo que más dramatismo podría haber no se han incendiado sino solamente para ser una vivienda o sea creo que había un cuidado de la autoridad muy potente en esa materia y ahora aquí hay lo otro que efectivamente es como ayudar como esto fue en temporada veraniega a las personas que perdieron fuentes de ingreso respecto a un atractivo muy importante como es esa zona entonces para ese efecto el fósil estaba eso sí me consta con información buscando la forma de formalizar la redundancia a estas personas para poder recibir la ayuda correspondiente señor Andrés Menezes gracias presidente sin perjuicio de que efectivamente el director de la CONAS va a concurrir a informarles de manera más detallada y más pormenorizada acerca de todos los recursos humanos y materiales que se están invirtiendo específicamente en la región del Maule también quisiera recordar que el ministro Walker ha informado públicamente de que el despliegue que en este momento se está desarrollando en esa zona es un esfuerzo nunca antes visto estamos hablando de 44 aeronaves 500 brigadistas todo eso bajo el alero del presupuesto más grande que se ha asignado a la CONAS en materia de encendios forestales en la anterior ley de presupuestos que asciende a 57.800 millones de pesos sin duda el foco más complicado fue durante la semana anterior y todavía lo es la zona de Potrero Grande donde ya hay 11.800 hectáreas afectadas y se están desplegando constantemente todos los esfuerzos necesarios para amagar los incendios que afectan esa zona la UNEMI ya declaró alerta roja para esta emergencia y ciertamente que tanto CONAS como todas las demás instituciones que están involucradas en el combate y prevención de los incendios forestales están de cabeza en este siniestro en particular y en todos los demás que se producen en otras regiones en general gracias presidente vamos a tener que evaluar en algún momento que eventualmente la comisión se constituya en el lugar pero hay que hacerlo no ahora porque se distrae del esfuerzo que es enfrentar el incendio al final es un estorbo es un estorbo y la autoridad tiene que estar concentrada en enfrentar el incendio entonces claro si llegamos cinco senadores andamos preocupados en tener a los senadores que enfrentar el incendio sería ilógico absurdo y no del sentido pero una vez que ya haya mejorado la situación es un opta que podamos eventualmente ya sea sesionar ahí o hacernos presente que buscar la fórmula para in situ ver cuál fue el impacto y evaluar las propuestas que haga el gobierno para la reactivación económica pero eso debería ser dilatado en el tiempo no puede ser ahora por razones por razones obvias la idea es ayudar y no ser parte del problema no sé si hay otro tema que quieran plantar los senadores esta sesión fue más corta de lo que habíamos pensado bueno después de haber tenido sesiones muy extensas yo creo que tenemos un récord de la extensión de las sesiones que tuvimos las últimas semanas de día completo varios días de la semana el senador nada o ahí usted oye usted sabe bueno entonces habiendo se cumplió los objetivos de la sesión se levanta la sesión la sesión la sesión